Bueno familia y comunidad, estamos por acá en Circasia, Quindío, un hermoso municipio de nuestro Eje Cafetero. Un saludo muy especial a toda la gente que nos ve por nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Youtube. No se les olvide mi canal oficial en Youtube, Afilados, que me comunica. También quiero enviarle un saludo muy especial a toda la gente del Eje Cafetero, toda la gente que se conecta, que nos ve a diario por nuestras redes sociales. Muy importante, aquí en este municipio de Circasia, Quindío, enviarle un saludo a toda la gente de Circasia, Quindío, a toda la gente. Aquí estoy en compañía de mi tío y de la esposita de Lucía. Un saludo a toda mi familia y a toda la comunidad, a toda la comunidad que nos vea. Bueno, en esta noche de hoy sábado, hoy sábado 17, 17 de diciembre del 2021, queremos expresarles cosas muy interesantes a todos los bebedores, a todos los consumidores de licor. No se les olvide tomar con precaución y mostrar cordura. ¿Cordura qué es? Mostrar con postura, es la palabra. Bueno, le vamos a hablar a todos nuestros seguidores de las botellas de licor. Por aquí estamos, estamos en esta noche, en este rato, pues estamos aquí. Queremos compartirles la decoración que hay por acá de todo este poco de botellas. Uno va a muchos establecimientos o bares y encuentra botellas de mucha variedad, antigüedades. Bueno, Teo, hábleme de esta botella. Pues esta botella es de brandy medicinal. Muy delicioso para beber, para uno beber. Es muy bueno y también trae el alivio. El alivio. El alivio. Ahora, si no tienes sino 41 años la botellita, que nos la tomamos, mi señora y yo. Eso hace que la conservan. Y entonces de ahí, de ahí conservamos la botellita. Mostrémosle a todos nuestros seguidores aquí, a ver, mire esa hermosa botella, vea. Y este tapón o la tapa es otra botellita, ¿no? Otra botellita. Otra botellita. Bueno, esa la vamos a colocar por aquí atrás. Bueno. Hábleme de esta botella. Esta botellita es... Aquí dice, aquí dice, a ver, por acá dice, whisky. Whisky. Esta es de whisky. Otra lo mismo, antigüedad, antigüedad de hace muchos años. Antigua. Antigua. Entonces, hace muchos años que la conservamos porque esto lo consumía al personal mucho. Entonces, vea, por eso hay varias botellitas. Oiga, coloquemos, coloquemos acá esta. Bueno. A ver, esta otra. Esta es de, 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 de whisky también. De whisky también. Diferente, sí. Diferente. Pero, pero sabroso. Sabroso. Pero sabroso la misma marca. Pero muy sabroso también el del whisky. Bueno, ya estamos borrachos. Ya estamos. No, ya estoy mal rascado. Chévere. Ya está prendido. Ya está prendido. Estoy más prendido, pero ya la vienen de Carmen. Ya la vienen de Carmen. Bueno, bueno, listo. Bueno, tío, hábleme de esta otra. A ver, ¿qué nos puede decir de esta otra botella transparente? Esta transparente, la cuadradita. Esta es Alia la cuadradita. Alia la cuadradita. Muy sabrosa, muy sabrosa. Otra. Un amarillito, pero ve. Otro amarillito. Bueno. Bueno, amigos, vea. Otra botella cuadradita ahí. Cuadradita transparente. Muy reconocida. Bueno, a ver. Esta, ¿qué nos puede decir? Pero de muchos años. De muchos años atrás. Aproximadamente. No de al labio, ahora 15 días. Esto es de, digamos, del año 60. Del año 60. Muy sabrosa para beber. Whisky también, de los años 60, vea, queridos amigos. Bueno. No se les olvide, tomar con precaución, mostrar con postura, cordura. No se les olvide, verifiquen que su licor sea de calidad, que no sea de contrabando. Y este es el aguardiente antioqueño, pero amarillo, amarillo, amarillito, el amarillo, que decían los amigos saboraños, tráiganme a mí un caldito de pollo. Eso. Eso. Muy bueno. El amarillo. Esta botella está de aguaciente amarillo. De por ahí, de nada más de 80 añitos que lo hemos bebido. O sea, esta botella tiene de conservarla en cuanto lleva más o menos en conservarla. Sí, mucho tiempo, muchos años, no me acuerdo, pero sí, es de muchos años atrás que existe ese aguardiente. Bueno. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con esta. Aquí dice, selecto. 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 Aquí dice, eh, whisky selecto. Whisky selecto. Este es venezolano, muy sabroso también. Venezolano. Sí, traído de Venezuela. Venezuela, selecto. Bueno, y aquí hay otro selecto también grande. También del mismo selecto de venezolano, pero muy sabroso para verlo. Claro que nos tocaba pasarnos el río Orinoco con todo ese día allá a la espalda, pero no lo ya sé. El río Orinoco. Bueno, amigos, no se les olvide, todos los que nos siguen aquí por mi canal oficial en YouTube, afilados en el MeComunica, mostrándoles aquí toda esta variedad de botellitas. O sea, botellas de hace 30 años, de 60, y esta usted dice que tiene 60 años. Tiene como 45 años. 45 años, dice aquí mi tío, vea. Les mostraba ahorita, en palabras anteriores, que esta botellita es el mismo tapón. Entonces, el mensaje, amigos, seguidores, familia, toda la comunidad, tomar con precaución. Y compartir con nuestras familias, pasarla sabroso en este diciembre y así llegue el 6 de Reyes. Entonces, gozala, disfrutar con todos sus seres queridos y sus amigos y familia. Entonces, un abrazo para todos. Desde Circasia, Quindío, una ciudad hermosa, porque es una de las terceras ciudades del municipio del Quindío, ¿no? Exacto, sí. Muy sabroso, también para la vivienda, muy bueno aquí en Circasia, se vive muy bueno. Bueno. Un poco de frío, pero bueno. Aquí hace un poco de frío, queridos amigos. Bueno, la invitación es muy grande, queridos amigos, y el mensaje también, tomar con precaución nuevamente y pasarla bueno y sabroso en este fin de año y ya que llega el 2022. Hasta otra próxima, queridos amigos, y compartan con sus familias y sus seres queridos. Muchas gracias. A comerla que llego yo. Y cuando dicen, a palo seco, pero sin pólvora. Bueno, entonces les quería mostrar acá la decoración. El combinado. El combinado ahí de todas las botellas de licor, de whisky, de brandy, champaña. Para que en esta época de Navidad tomen con prudencia, con precaución.